Y volvemos a lo que es el ámbito político, esta vez para contarles que el jefe de bancada de Renovación Nacional, el diputado por este distrito, Alejandro Santana Tirachini, señaló que los resultados de la encuesta demuestran que el gobierno sigue cosechando lo que ha sembrado. A lo anterior, el parlamentario Chilote agregó que un gobierno que ha estado muy lejos en sentido contrario de las necesidades de la gente, se traduce en pésimos resultados en la encuesta de IMARC. Para el parlamentario, estas cifras podrían ser peor si el gobierno no cambia el eje y no escucha a la gente. Un gobierno que ha estado muy lejos y en sentido contrario de las necesidades de la gente, se traduce en pésimos resultados en esta encuesta de IMARC. Cuando uno la revisa, delincuencia, corrupción, el tema mapuche, el tema trabajo, son las prioridades. Y cuando uno revisa la agenda legislativa del gobierno aquí en el Congreso, distan mucho de lo que la gente necesita. Así que yo creo que esto podría ser peor si el gobierno no cambia el eje, si el gobierno no escucha a la gente, ni siquiera que no escucha a la oposición, sino que escucha a la gente. Yo creo que ese es el único mecanismo, es el único camino que le queda al gobierno para tratar de revertir estas cifras, que no solo son malas para el gobierno, para la presidenta Bachelet y para la política en general, es malo para Chile. Asimismo, y al ser consultado por la baja aprobación de la alianza, el diputado Santana señaló que estos resultados son, en general, una mala noticia para la política.